¡Hola a todos! Hoy abrimos el Tantokuore. Y no, no es un helado ni una caja de bizcochos. ¡Dale caña, Piru! Gracias, Pacheco. Y hola, chicos. Hola, Lucía. Hola. Hoy traemos el Tantokuore. Es un juego de GDM, de ramitos. Y es un juego que le hemos pedido porque a mí me gusta mucho la temática de construcción de mazos y había escuchado que un juego mola mucho. Como veis, tiene una estética un poco peculiar porque habla un poquito de las maid japonesas o de las criadas japonesas, que en la cultura que ellos tienen es un poco como el culto friki o el culto otaku a esta figura, a la figura femenina de la sirvienta, por así decirlo. Políticamente es verdad que es un poquito... Pero bueno, ahora vamos a ver el juego porque me interesa... Yo, a título personal, pido por favor, porque yo esto es algo que no entiendo y de verdad a mí me parece un poquito machista. Igual no lo es. Entonces, como yo hablo desde la ignorancia, alguien por favor en los comentarios me lo explica, ¿no? Pero totalmente, o sea, de verdad, lo digo sinceramente, sin crítica ni nada. Porque yo no lo entiendo. Yo creo que es un tema más, bueno, ya lo sabes, cultural. Allí culturalmente la figura de la mujer está más denostada y sí que es verdad que sí que son más machistas ellos, para que no vamos a engañar. Pero bueno, lo que importa aquí es el juego y este juego de construcción de mazos, de The Building. Aquí vemos las instrucciones, que están en blanco y negro, ¿vale? Pero bueno, a cambio las cartas son muy bonitas. Y al final es con lo que pueda, porque tú te lo lees una vez... Eso es, eso es. Vale, aún así el papel es bueno, es papel satinado. Es genial para cuando imprimes en color, por cierto. Vale, este juego edita GDM y perdón que no lo he dicho, también edita Primigenia Juegos, que no Primigenio, un saludo a P. Primigenia, que es otra, es una editorial que se especializa en juegos también de ese estilo. Son los que traen aquí Force of Will, que también os sonará. Bueno, lo que tenemos aquí son cuatro mazos y espacio para la expansión, ¿vale? Esto no está hecho, no es una broma. Se puede meter más juegos, incluso si le metes con fundas, y aquí te entraría en esta cajita, ¿vale? Una vez todo el fundado, sí que es verdad que tienes el espacio guay para guardarlo todo. Y los mazos de tanto cuoreo, ¿vale? Pues aquí podemos ver, aquí, esta carta, ¿vale? Las traseras, que no que sean especialmente espléndidas, pero bueno, cumple su función, que es estar en la parte de atrás. Bien. Y aquí, pues ya los dibujitos, con las me... Mira, esta te da amor, ¿vale? Esa postura, creo que más bien recibe amor. Bueno, bueno. Pues estas deben ser las cartas básicas, porque hay un montón, ¿vale? Lovis in the air. A menos que sea un juego de las siete diferencias. Sí, mira, tiene un cojín. Tiene dos, porque... Dos de amor y... Amor dos, porque tiene dos cojines. ¿Habrá amor tres con tres cojines? Sí. Mira, qué maravilla. Vale, ya ha pillado el rollo el juego. Ya ha que jugar. Sin tocar los cojines, bien. Es un juego de tocar los cojines, ¿vale? Vale. Vale, verdad. GDM no me va a mandar más juegos por bocazas. Un saludo, Pac. Vale, pues aquí tenemos más cartas. Al final el juego gana el que conseguirá más puntos de victoria. Aquí tenemos los puntos de victoria. Y ya que aquí veis un poco los dibujos. La verdad es que a mí el anime, el manga, me encanta. Y son dibujos muy bonitos. Las cosas como son. Vale. Sí, la verdad es que eso sí. No se puede negar. Tienen un arte muy chulo. Y tampoco están sexualizadas más allá del concepto. Que además visten con esta vestimenta así francesa. Y aquí vemos un poquito lo que son las cartas. Vale. Luego, Chemi, a lo mejor tienes que poner alguna... Algún pitido y alguna imagen en negro. Bueno, aquí están cocinando. Que es otra de las cosas que hacen los made. Los made café, que son muy famosos allí. Y también hay cafés de mayordomos en Japón. Lo único que no son tan conocidos, pero están a reventar también. No son conocidos por lo que es el público occidental. Pero los cafés de mayordomos también están hasta arriba. O sea que al final, este tipo de gente, los japoneses, son muy raritos. Pues al final lo que le gusta es el servicio. Sí, y el sentirse agasajado, se imagino. Supongo que irá por el tema. Mira, esta se parece a Rey Ayannami. ¿Conocéis a Rey Ayannami? Yo no. Pues te la tengo que presentar. Pues se parece a esa. Se parece a esa. Bueno, aquí está, pues, dando... Yo creo que le está dando... A ver, chicas, tenéis que hacer esto para que el amo sea feliz. Haciendo tartas, ¿vale? O la ama, ¿no? Porque aquí... Y poco más. Bueno, y el último... Estos cartones que veis aquí, le voy a meter el diente. Espera que te grabo. Nada, esto simplemente es para cuando coloques en tu caja todas las cartas, que puedas colocarlas separadas con los marcadores. Pues aquí vienen, pues, las cartas de la colección y demás, ¿vale? Esto es lo que tiene este juego de creación de mazos, este de The Building, que tiene trae GDM y primigenia juegos a nuestro país. Y ya veis que tampoco hay mucho texto, o sea que es un juego bastante fácil de traducir. Y de reglas, en cuanto a reglas, es que tiene un manual un poquito más grande, pero porque las cartas están explicadas. ¿Vale? Aquí tenemos todo, o sea, la mitad del manual. Son 14 páginas y el resto son todas las cartas explicadas. Eso es, tanto cuore este juego, basado en estas maids japonesas, en estas criadas o sirvientas, por así decirlo, que podéis encontrar si vais a Japón en los cafés de las maids. Si algún día vamos, pues nos pasaremos, a ver, tiene que ser súper raro. Japón es raro. Bueno, para ellos son muy raros también. También, también. Adiós. Chao. 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 Gracias.